Nos unimos en un abrazo solidario por los que más lo necesitan. Juntos por los niños de Solca. Nuestro objetivo, una sonrisa. GoCorp y Coral Hipermercados hacen la entrega a Solca Cuenca de $50,000 como parte de su compromiso y apoyo a los que más lo necesitan. Agradecemos a nuestros patrocinadores que se unieron a esta noble causa.